En el pabellón polideportivo cubierto Antonio Díaz Miguel, la Escuela Municipal de Baloncesto, puso punto final al curso 2009-2010, después de que el último fin de semana el equipo femenino de categoría infantil consiguiera disputar la fase final del campeonato de España. Jugar contra Canoe y Estudiantes y Alicante, y hemos podido competir, hemos perdido estos partidos, pero muy bien, infantil, masculino, el equipo, hablo de los equipos mayores en este caso, y hemos competido muy bien este año. El director de la escuela estima que la trayectoria y los éxitos del equipo local de alta competición, el ADEPAL, puede ser un factor que haya influido en la afición de los más jóvenes al deporte, pero recuerda que este es muy popular en Alcazar desde siempre y que se trabaja muy bien en los colegios. En la escuela han participado este curso 160 niños y niñas, mitad y mitad, que van desde tercero de educación infantil hasta segundo de ESO. Hay el mismo número de equipos en las diferentes categorías, que entrenaban dos días por semana, salvo los de infantil, que lo hacían tres, jugando sus partidos los fines de semana. Y bueno, lo importante es que los niños hagan actividad deportiva y bueno, ya veis el ambiente, un ambiente fenomenal y es de lo que se trata. Se lo pagan genial, sí. Esto es así aquí, en los campus, en todo, se lo pasan genial los chicos. Los monitores dinamizan mucho, gracias a ellos. En la clausura de este curso también estuvo Vicente Paniagua para comunicarles a los alumnos una nueva actividad relacionada con este deporte. El concejal también anunció que se están preparando los campus deportivos de fútbol y baloncesto del verano, que serán a finales del mes de junio.